¡Es momento de disfrutar con The Gala! 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 ¡Vamos! 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 Tenemos un gran público el día de hoy, es por eso queremos agradecer a nuestros amigos de la Municipalidad de Villa María del Triunfo por permitirnos llegar a sus hogares en esta plaza hermosa, la Plaza de Armas de Villa María del Triunfo. Súper renovada y con mucho por conocer. Así que ven a visitar y a disfrutar de su gente hermosa. Mis vecinos villamarianos. Ahí está, está correcto, señor, ¿no? Lo dije bien. Me encanta. Ya, acá me quedo, acá me quedo porque todavía tenemos mucho por bailar y disfrutar. Ahora seguimos con la música de Orquesta de Gala. Para todos ustedes, esto es Niña San Perú de Gala. De Río, de Rumbo a Producciones y Orquesta de Gala. Con la mano por arriba. De Gala Orquesta. Así. ¿Cómo dice la voz? ¡Ay, cariño! ¡Qué lindo! ¡Ay, mi vida! ¡Qué rico! ¡Nunca, pero nunca me abandones cariño! ¡Répítelo otra vez! ¡Nunca, pero nunca me abandones amorcito! ¡Epa! ¡Uy! Y ahora sí, yo quiero ver a toda la gente linda bailando, cantando, disfrutando. Este es mi fiesta Perú. Villa María el tripo con las manos arriba. ¡Hey! 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 ¡Eso! Vamos a ver. ¿Quiénes son los más alegres? ¿Los fieseros o los domiqueros? ¿Quiénes son los más alegres? ¿Quiénes son? Vamos a ver. Empezamos por acá. ¿Cómo dice? ¡Me ayuda! Si se marchó sin un adiós. ¡No hay un adiós! ¡Ok! ¡Vamos con los fieseros! ¿Cómo dice? Si se marchó sin un adiós. ¡No hay un adiós! ¡Viene ahí! Amores hay, cariños hay, coditos traicioneros. Amores hay, cariños hay. ¡Ok! Ahora queremos escuchar solamente a las mujeres. ¿Cómo dice mujeres? Si se marchó sin un adiós. ¡No hay un adiós! Y los hombres. Ahora solamente los hombres. Si se marchó sin un adiós. ¡No hay un adiós! ¡Así se canta! ¡Así se canta! Llamó aquí, llamó allá, sin que nadie me conteste. Miro aquí, miro allá, sin que nadie se aparece. Oye, y eso es Fiesta Perú, Orqueza de Galay, de Rumba Producciones, de Ica. Oye, mi hermano, díselo, díselo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca, que se llamaba vaquera. ¡Arriba! Y estaba comprometida, estaba comprometida, con un torito de sociedad. ¡Aquí nos quedamos, mi hermano! ¡Aquí nos quedamos! ¡Aquí nos quedamos! Yo tenía una vaca, una vaca recontra, super, mega, archipel, blanquea, que se llamaba vaquera. ¡Aquí nos quedamos, mi hermano! ¡Aquí nos quedamos! Con ese toro pintado, que dice que se me moró. ¡Díselo! ¡Ay, ay, ay! La vaca blanca se me marchió. ¡Ay, ay, ay! Ese torito se me llevó. ¡Domigueros! ¡Ay, ay, ay! La vaca blanca se me marchió. ¡Ay, ay, ay! En Villa María se me quedó. ¡Y ahora! Vamos a recordar las coreografías de ayer, hoy y siempre. ¿Se acuerdan? Para todas las chicas. A ver, mujeres. La mañana del cielo azul De una noche de emoción Contigo quería ver Este ritmo que tiene mucho sabor La mañana del cielo azul De una noche de emoción Contigo quería ver Este ritmo que tiene mucho sabor Hoy Yo quiero cantar Así que pensar Este ritmo que suena Con mucha emoción Yo sé Que te va a gustar Y vas a bailar Este ritmo que suena Con mucha emoción Vuelve para acá Y vamos bailando Mueve para allá Seguimos gozando Mueve para un lado Mueve para el otro Quiero verte así gozar Vuelve para acá Y vamos bailando Mueve para allá Seguimos gozando Mueve para un lado Mueve para el otro Quiero verte así gozar Y la mano se arriba Llega ¡Oh, oh, oh! ¡Qué rico! ¡Así! ¡Ajá! ¿Y cómo dice? Olé, mujer hilandera Olé, olé, olé Olé, mujer hilandera Olé, olé, olé Tú me enseñas a ser hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilo Yo te enseño a enamorar Y ahora nos vamos a recorrer nuestro Perú hermoso, ¿cómo dice? Sí, con las manos, los abarro en las manos. A ver, rodito de las manos. Todos, todos. Con los manos arriba. Síguelo, síguelo. Arriba. ¿Cómo dice? Sí, va a ser. ¿Cómo dice? Arriba. Este carnaval, pero a los vamos a bailar. Síguelo, síguelo. Este carnaval, pero a los vamos a gozar. Sí. Con las manos arriba. La mano arriba. ¿Cómo dice? Sí. Otra vez. ¿Cómo dice? Sí. Sí. ¿Cómo dice? Sí. Sí. ¡Eh! ¿Cómo dice? Y al final todo ha cambiado Morenito, te enviamos Poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Morenito, te enviamos Nunca digas que no, Nerito Nunca digas que machulito Son cosas el amor, Nerito Costas de corazón Canción y bueno para bailar Canción y talla para gozar Canción y bueno para bailar Canción y talla para gozar ¡Eso! ¡Ajá! ¡Y ahora! ¡Rimo negro! ¡Rimo negro! ¡Coba, coba! ¡Y esa cintura, 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 cintura! ¡Ahí! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! Redondito, redondito, redondito ¡Pero por favor! Redondo, 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 redondo ¡Dios mío! ¡Nos quedamos en Villamaría! ¡Aquí nos quedamos! ¡Aquí nos quedamos para siempre! ¿Cómo dice? ¿Por qué perder las esperanzas de volverte a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de volverte a ver? No es más que un asaluejo No es más que un premio Adiós, adiós, adiós Muy pronto nos volveremos a encontrar Cantando el caí 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 Ahora, ¿dónde está la mancha más alegre? La mancha más alegre es saltando. Saltando como peruanos. Arriba, arriba. Arriba, Perú. Tríclico con zapato, un paso de chicha, un buen reloj. Camisa, chuchería, recorren las calles y el motor. Versina en la primera venta, las calles están repletas. ¿Y ese coro? ¿Cómo dice? La mujer de cicloambulante. Llamando Perú. ¡Eso! ¿Dónde están las palmas peruanas? ¡Sa, sa, 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 sa! Esa es la raza peruana, la raza guerrera. Esa es la raza peruana, la mancha más alegre. ¡Sentando, sentando, 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 sentando! ¡Vamos, seis! ¡José Liza Cavirano! ¡Dice! ¡Me pito! Y todos a la cima, todos quieren llegar. No importa el camino, todos van a llegar a la cima. ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey. El rey es la gloria, la gloria y no está la resurrección. ¡Ya! ¡Vamos a alcanzar! ¡Muchos zapatos vamos a bajar! ¡Traya, ay, ay! ¡Que no se escucha, le bien fuerte! ¡No se pulse! ¡Alma! ¡Que no se escucha, Perú, arriba! ¡Alma! ¡Fuerte! ¡Sufre, sufre! ¡Y que viva la soltería! ¡Que viva la soltería! ¡Dónde están los que nunca se van a casar! ¡Los que nunca se van a casar! ¡Fuerte! Y todos a la cima, todos quieren llegar. No importa el camino, todos van a llegar a la cima. ¡Felicidad! El pobre hace rico, el rico es el rey. El rey es la gloria, la gloria y montar resurrección. ¿De qué? ¡Vuelve a empezar! ¡Muchos zapatos vamos a gastar! ¡Van a llevar! ¡Arriba! ¡Sí, Perú! ¡Sí, Perú! ¡Seguimos con más música! ¡Orquesta, de gala! ¡Y arriba! ¡Y donde está la mancha de los fiesteros! ¡La mancha de los domineros! ¡Esto es! ¡Mix Fiesta 1! ¡Orquesta de gala! ¡Díselo! ¡Y donde está la mancha de los fiestros! ¡Cuando no tengo que caer! ¡Cuando te salve la nariz! ¡Cuando te duele la cabeza! ¡Y se termina esta cerveza! ¡Cuando en las alas de tu avión se derrita sin rasgos! Ya alcanzas de la soledad, ya te ha matado la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Y arriba todo el mundo. ¡Cerrito! Vamos a seguir bailando y gozando en esta hermosa tarde. Uno, dos, tres, uno. ¡Vamos a chingar! ¡Arriba! ¡Vamos a chingar! ¡Arriba! ¡Manito con manito! ¡Tanto con pesito! ¡Cómo dice! ¡Un, dos, tres! ¡Todo para abajo! ¡Un, dos, tres! ¡Todo para arriba! ¡Otro es! ¡Un, dos, tres! ¡Manito con manito! ¡Un, dos, tres! ¡Tanto con pesito! ¡Vuelta! ¡Ja! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vegana Orquesta! ¡Va a ti! ¡Use! ¡El que no vino a bailar! ¡El que no vino a gozar! ¡El que no vino a gozar! ¡Y que se vaya parando! ¡Y que se vaya parando! ¡Porque, porque el taqui, 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 taqui! ¡Viva el rubia! ¡Ya, ya, ya! ¡El que no vino a bailar! ¡El que no vino a bailar! ¡Y que se vaya parando! ¡Sí! ¡Mira la gente llegando! ¡Sí! ¡Y la vecina de la dos! ¡Sí! ¡Ya se saca alentando! ¡El que se está armando! ¡Mira la gente llegando! ¡Y la vecina de la dos! ¡Ya se saca alentando! ¡Ya se siente la alegría! ¡Encronar la comida! ¡Ya se saca la emoción! ¡Va a ser hermanos todos un montón! ¡Y arriba, Viga María! ¡Jui! ¡Jui! Y en esa tarde, ¿dónde está la soltería el día de hoy? Y en esa tarde, ¿qué hacemos aquí? Yo llevo una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca Y enseguida aquí se jalaba pa' la misa Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón Por él se me fue Ahí está el tiburón Ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón El tiburón El tiburón Ahí está el tiburón Ahí está el tiburón Y me ayudan, ¿o qué? Y ese coro fue Moisés Y no paré Sigue, sigue 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 No paré ¡Y arriba todo el mundo! ¿Dónde está la mancha y domingueros? ¿Y cómo dice? Baila para mí Corazón de luna Un bolero Un bolero fatal La superestad de este show Venga para mí Mientras se desnuda Pero todos no están Brincan hacia otro lugar Más Tengo una pregunta No voy todas las noches ¿Cuánto va a andar Para el amanecer? ¡Más bien! ¡Empieza! Baila para mí Baila para mí Baila para mí Baila para mí Eso Baila para mí Baila para mí Baila para mí ¡Venga, arriba! ¡Vamos, dice! Baila para mí 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 que avisa a la vecina saltando fioseros llego a la orquesta que toca todo el día le gusta la bebida no quiere descansar ya vamos todos vamos a vivir la vida acá no hay despedida si vamos a comenzar porque la pista es igual y caliente y la pista no para de tomar con este ritmo que se pone de bola la gente es una joda lo deja arriba está borracha está borracha tan temprano lo que no hace que la gente está borracha está borracha está borracha está borracha y ya no puede estar está borracha pero es muy temprano no importa hombre lo que no hace que la gente está borracha con pisco ¡Está borracha! ¡Y ese brazo arriba! ¡Ey! ¡Cómo está! ¡Oh! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Y el peso del borracho! ¡Ajá! ¡El que nunca sale, nunca sale! ¡Vamos! ¡Está borracha! ¡Arriba! ¡Está borracha! ¡Saltando! ¡Lo que pasa es que la gente está borracha! ¡Saltando! ¡Está borracha! ¡Está borracha! ¡Está borracha! ¡Arriba, Villanueva! ¡Domingos de fiesta! ¡Orquesta de gana! Estamos viendo... ...Domingos de fiesta. Aquí estamos chismeando un ratito. Estamos hablando de lo bien que bailan. ¡Qué bien! Acá están mis bailarinas oficiales. ¡Mueven muy bien la cadera, las chicas! Bueno, quiero hacerles recordar, en momentos, ustedes saben que después de bailar, da hambre, ¿sí o no? Ya te dio hambre, ¿sí o no? Ya da hambre. Entonces, todo el Perú lo sabe. El más delicioso pollito a la brasa lo encontramos en Pios Chicken. ¡Pégate al sabor de Pios Chicken! ¡Qué rico! Aprovecha y cómete tu Pios Chicken. ¡Qué rico! ¡Qué rico se come en el Perú! Quiero hablar con mis amigos que han llegado desde Ica exclusivamente para domingos de fiesta. ¡Qué bien le hemos pasado! Oye, pero qué gran, ¿ah? ¡Qué gran repertorio, Luigi! Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Es el trabajo que venimos realizando ya desde el 2015. Los chicos todas las semanas ensayando, tratando de llevarle un espectáculo diferente para que el público lo pueda disfrutar, pueda cantar, pueda bailar. Y por supuesto que cada uno de esos eventos sea inolvidable. Ese es el objetivo. Imagino, pues, ¿no? Entonces, los matrimonios, cumpleaños, todos están, pero, felices en los eventos. Sí, en realidad, sí, de verdad. Estamos muy contentos. Queremos agradecer a cada uno de ustedes, a todo nuestro público por la confianza, por permitirnos llegar a sus eventos, estar 5, 6, 7 horas de principio a fin. De verdad, para nosotros es un honor poder llegar a ustedes y poder brindarles todo el talento de todos estos muchachos que nos acompañan el día. Así es, un aplauso, por favor, para todos los músicos que el día de hoy está presente aquí en Villa María del Triunfo. El marco musical, y acá estamos con Luis y por ahí estamos con... ¿Paul o Paul se dice? Paul Astocasa. Paul, Paul Astocasa. ¿Y Paul? Escúchame, ¿qué tal, espacito? Yo te he visto, ¿ah? En saltitos y todo, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, por acá... Tenemos un presente para ti. Ay, gracias, mi amor. Desde Ica. Mucho cariño. Me conocen, ¿ah? Siempre enamorando. Me conocen, siempre. Me conocen, ¿ah? Muchísimas gracias. Que tú saben que Ica, esto es buenísimo. Escúchame, tengo que mencionarlo. Acá tengo a mi tocaya. Está acá también cielo. También, también. Cielo, claro, pues cielo. Por favor, hay que modelar hacia la cámara. Vamos, las dos, las dos. Dice, acá la del centro, dice. Agarra morrito, van a pensar después cosas malas que no son. Si me ponen algo así como para poder modelar con mi tocaya, las dos regias. Gracias. Gracias, dice. Una, una, lo que decían. Dile, va, modelamos, ¿ah? Ah, chicos, un silbido. Ahí estamos. Mira, pues las tremendas piernas que tiene acá. Cielo, déjame decir, la cielo, la cielo la rompemos. Así que un beso para todas las cielos. Eso sí, eso es verdad. Eso es verdad. Hermosa voz, mi amor, qué bellísima. No te vayas a olvidar de darme esto que es mío, por favor. Los regalados ya no se quita, ¿sí o no, amigo? No, con esto no nos jugamos, con el regalito no nos jugamos. Lo que pasa es que desde nuestra tierra queremos hacerte este presente muy especial. Tenemos dos variedades, la cual Cielo también le va. Ah, no. Tenemos dos. Dos variedades. Un ratito. Te estamos conociendo. Necesito manos, necesito manos. No, muchísimas gracias porque todo el equipo de producción lo va a agradecer. Camarógrafos técnicos, vamos a compartirlo más tardecito. Para ellos, ¿eh? Sí, para ustedes, chicos, para ustedes. Voy a compartir un shotcito para cada uno, nada más, ¿ah? Nada más. Muchísimas gracias por el cariño, por el presente, gracias por su música. Más bien, queremos hacerte una cordial invitación. ¿Cuándo nos visitas, por favor, para la siguiente temporada? Todo Ica te espera, todo Ica te espera. Así es que queremos verte también en Ica. ¿Sí o no, chicos? Por supuesto, ¿sí o no? Queremos ver a Cielo y a todo el programa de Domingos de Fiesta en Ica. Por favor, nosotros también queremos estar en Ica con Domingos de Fiesta. ¿Sí o no? Bueno, Mari, próximamente, Dios mediante, estamos ahí. Dios mediante, estamos ahí con Domingos de Fiesta para todos los fiesteros y domingueros de Ica. Y bueno, ustedes también van a estar con nosotros. Claro, y nos comprometemos a hacerte un tour inolvidable por todos los atractivos que tenemos. Uy, qué bonito que es Ica, me encanta. Yo no botellita, sino un porrón. Por favor, por favor, porque somos varios, somos varios. Por favor, ya. Somos varios, gracias por estar aquí en Domingos de Fiesta, Orquesta de Gala. En verdad, le hemos pasado increíble, pero están invitados a regresar cuando quieran. Así es, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Y vamos a seguir disfrutando en esta tarde, muy bonita, con toda la gente hermosa de Villa María del Triunfo, por supuesto. Ah, tremendo público. Antes de terminar con ese momento, queremos reiterar el agradecimiento por la invitación. Finalmente nos sentimos como en casa. Y queda todavía pendiente ese tour espectacular por todas las bodegas de Ica. Ay, qué bonito. Sí, por favor, para probar todo. Por toda la ruta de los lagares, y de ahí nos vamos por Huacachina, y de nuevo por la Buca de Cachiche. Te hacemos degustar la gastronomía de Ica, y sobre todo las Tejas y Chocotejas, que también están ahí. Ya después tú y yo nos perdemos. Me encantan las cielos. El señor de Uribe, que siempre nos acompaña. Gracias a Dios siempre por hacer posible nuestra presencia en esta hermosa tarde. Felicidades para ti, para todo el equipo. Muchas gracias, mi amor. Escúchame, redes sociales, número para contratos, ¿dónde los encontramos? Creo que sí, estamos presentes en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, todo. Nos encuentras como Orquesta de Gala Oficial. Cualquier contrato, al 972-999-470, y al 945-17-5702. Muchísimas gracias, pero nos vamos bailando, ¿sí o no? Sí, o sea, ustedes tranquilas que no se van, vecinos villamarianos. Ustedes se quedan porque venimos con más música. Muchas gracias, Orquesta de Gala, y vamos a seguir bailando. Y arriba todo el mundo, porque llegó la verdadera Hora Loca, Orquesta de Gala, y los chicos de Rumba Producciones, desde ICA, para todos ustedes, en el escenario. Orquesta de Gala, Hora Loca. Orquesta de Gala, Hora Loca. Orquesta de Gala, Hora Loca. Con la comparsa yo quiero bailar, ya sin la pena poder olvidar, bailo a este ritmo de bombo y tambor, que escogió mi corazón. Orquesta de Gala, Hora Loca. Orquesta de Gala, Hora Loca. Orquesta de Gala, Hora Loca. Sigue, sigue, sigue. Orquesta de Gala, Hora Loca. Orquesta de Gala. Orquesta de Gala, Hora Loca. Orquesta de Gala. Orquesta de Gala, Hora Loca. 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Somos Orquesta de Gala! ¡Somos Orquesta de Gala! ¡El domingo de fiesta! ¡Somos Orquesta de Gala! ¡Arriba Villamaría! ¡Y lo mancho vas a alegrar! ¡Eh! 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 ¡Míxtora Loca de Gala! ¿Cómo dice? ¡Soltando! En días de la semana, en horas calculadas pisamos la bandera, un grupo de pirata llamadas misteriosas, encuentros clandestinos hoteles alejados, con un solo castigo nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de soledad cruzado ¡Somos los piratas! ¡Nos gusta la aventura! ¡Cuántos juntos! ¡Cómo dice? ¡Somos los piratas! ¡Toda una vida fiel! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pam! ¡Arriba, arriba! Sentendo, 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 sentendo! ¿Cómo dice? Fue un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y aguantando la opinión de mi familia Solo quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Y mi espíritu rebelde se reía Del dinero, del lujo y del confort Y tuve una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación ¡Canta, Villamaría, canta! Porque yo Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente canta, Villamaría Porque yo En la cabeza teñáramos de mi viejo Que me sonaba como rulo de tambor ¡Yo, yo, 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 yo! Oh, mejor que te apretes Mejor que madures Mejor que labures ¡Sueltando! Ya me cansé de que te tome la cerveza Voy a poner con la guitarra en la cabeza ¡Sueltando! ¡Sueltando! Oh, mejor que te apretes Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que te tome la cerveza Voy a ponerte esa guitarra en el tonplero ¡Y arriba, arriba! ¡Sueltando! 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 ¡Y dónde está la mancha más alegre! ¡Vivir a la soltería! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vivo de una revelación! ¡Eh! 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 ¡Ya sé qué quiero en esta vida! ¡Voy a seguir mi vocación! ¡Ahora! ¡Será la música! ¡Todos ustedes cambian todo el día! ¡Porque yo quiero tocar la guitarra en el tonplero ¡No seas loco! ¡Quiero tocar la guitarra en el tonplero ¡No seas loco! ¡Otra vez! ¡Otra vez fuerte! ¡Porque yo quiero tocar la guitarra en el tonplero ¡Vamos! ¡No seas loquito! ¡No seas loquito! Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me soñaba como rumbo en el tapón ¡Yo, yo, 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 yo! Vos mejor que tapetes Mejor que madures Mejor que nabures Ya me cansé de que te tome las cervezas Te voy a poner con la guitarra en la cabeza ¡Vos mejor que tapetes! Mejor que madures Mejor que nabures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de tu... ¡Y nos abrazamos! ¡Saltando! 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 ¡Eso es todo! 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 ¡Muchas gracias domingo de fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!